Hola, soy Daniel Pérez, Comercial de Infos de Manuel Electra Sport y hoy os voy a presentar este Clase B 200D. Este vehículo incluye paquete Sport, llantas de relaciones de 18 pulgadas, cámara de marcha atrás, dirección automática, crismatizador automático termotronic y cristales caloríficos tintados. Espero que os haya gustado el vídeo, para más información pueden venir a visitarnos en la avenida ADN número 121 en Alicante. Gracias. Gracias.